Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la comunidad autónoma de Madrid. El examen pertenece al ámbito científico tecnológico y es de la opción de enseñanzas aplicadas. La convocatoria es la de marzo de 2022. Por si no conocéis la diferencia que hay entre enseñanzas aplicadas y enseñanzas académicas, os la comento aquí brevemente. En Madrid, para obtener el graduado en eso, hay dos modalidades. Enseñanzas aplicadas para aquellos que no desean seguir estudiando más adelante el bachillerato. En cambio, la opción enseñanzas académicas es un poquito más difícil, pero nos da una mejor preparación para luego continuar nuestros estudios en el bachillerato. Aclarado esto, continuamos. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos en este examen son los siguientes. Operaciones con números reales, porcentajes, área de un rectángulo, aumento y disminución porcentual, función lineal, estadística, el núcleo atómico, número atómico, número másico, biología, un poquito sobre cultura general sobre inventores. Pregunta curiosa, porque claro, esto no sé yo si se lo estudia mucha gente. Y por último, un ejercicio de psicología. Primera vez que veo un ejercicio de psicología en un examen de graduado en eso. Pero bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Antes de comenzar a resolver el examen, te voy a dejar aquí una serie de códigos QR que te van a llevar a vídeos de mi autoría que te permitirán repasar partes fundamentales del temario de este examen. Aquí en primer lugar, tenéis un interesantísimo vídeo de teoría y ejercicios de estadística. Imprescindible. En este otro código QR tenéis porcentajes con teoría y ejercicios. Un interesante vídeo sobre funciones lineales explicadas a fondo. Y por último, aquí os presento un código QR en el cual podréis repasar el teorema de Pitágora. Por supuesto, tengo muchos más vídeos. Y además, si ves que no eres capaz de acceder a estos vídeos mediante el código QR, no te preocupes. Voy a dejar en la descripción del vídeo los enlaces para que puedas acceder cuando termines de ver este vídeo. Y por otro lado, no dejes de revisar tanto mi página web www.angelcuesta.com como mi canal de YouTube, ya que estoy añadiendo contenido continuamente. Y ahora, por fin, vamos a resolver este interesante examen. Lo primero que vamos a hacer es leer las instrucciones. La verdad que hasta ahora no las había puesto, pero a partir de ahora voy a poner, si puedo, las instrucciones que os dan en el examen, ya que creo que es importante que tengáis en cuenta cuáles son las condiciones en las que tenéis que realizar este ejercicio. El examen tiene una duración de hora y media. Hay que llevar el DNI, por supuesto. No se puede trabajar con móvil. Muy importante, en este examen no está permitido el uso de calculadoras, diccionarios o recursos electrónicos. Y luego, pues, os da una serie de consejos evidentes, lógicos, de toda la vida, para que no hagáis el tonto y no entreguéis el examen sin haberlo revisado previamente. Eso os lo recomiendo yo siempre también. Revisad bien el examen antes de entregarlo. Y ahora sí, vamos con la primera pregunta. El ejercicio dice lo siguiente. Calcule el resultado de las siguientes expresiones, indicando los pasos intermedios para obtener el resultado final. Asimismo, en el apartado B, hay que expresar la fracción de forma simplificada. Ahí tenéis los dos apartados. Y, antes de comenzar, recordamos que tenemos que utilizar la jerarquía de las operaciones. En primer lugar, se operan los paréntesis, luego potencias y radicales, multiplicación y división, y, por último, siempre haremos las sumas y las rectas. Ahí tenemos la jerarquía de las operaciones recordada. Y ahora vamos a hacer los ejercicios. Comenzamos con el apartado A. Observad que tengo ahí una potencia, menos 1 al cuadrado. Es la primera que voy a hacer. Por eso escribiré 4 más 2 por 1, ya que menos 1 al cuadrado es, sí, 1. Continuamos ahora con el siguiente término. Mirad, ahí tengo un paréntesis, y dentro del paréntesis tengo dos operaciones. 7 por menos 3, y luego le sumo 0,2. Lógicamente, el producto está por encima en la jerarquía de las operaciones. Por eso haré la multiplicación en primer lugar, y escribiré, menos, abro paréntesis, menos 21, ya que 7 por menos 3 es menos 21, y luego sumaré el 0,2. Y, por último, me queda ahí la raíz cuadrada de 121. La raíz cuadrada debo hacerla ahora antes que la resta. Por lo tanto, ejecutaré raíz de 121 igual a 11. Y aquí tenéis que tener cuidado. Como habéis visto, al principio del vídeo, no permiten el uso de calculadora. Tenemos que conocer el valor de la raíz cuadrada de 121 de memoria. Tenemos que saber que 11 al cuadrado es 121. Lógicamente, si en el examen que vas a hacer tú te permite en calculadora, pues esto sería muy fácil y no tendría mayor problema. Continuamos ahora con el ejercicio. Hacemos la operación que hay dentro del paréntesis. Menos 21 más 0,2 igual a menos 20,8. Una cosa muy importante. Tienes que hacer tú el ejercicio en tu libreta. No te quedes mirando lo que yo hago. Eso no sirve para nada. Poquito a poquito y vas parando el vídeo lo que necesites. Por favor, paramos vídeo, vamos haciendo la operación, y trata de adelantarte ahora, a ver si llegas al mismo resultado que yo. El resultado final, como veis en pantalla, ya es 15,8. Y con eso hemos terminado el apartado A. Continuamos ahora con el apartado B, que como veis es lo mismo que el apartado A, solo que ahora vamos a trabajar con fracciones. La jerarquía de las operaciones sirve también para las operaciones con fracciones. Por eso, en primer lugar, vamos a operar menos 2 quintos por 5 séptimos. Nos queda menos 10 treinta y cinco agos. Recordad que la multiplicación de fracciones se hace multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Menos 2 por 5, menos 10. Y 5 por 7, 35. A continuación, tenemos una potencia con una división, pero la potencia se debe hacer antes. Por eso escribiremos más un noveno dividido un cuarto. Primero hacemos la potencia. ¿Cómo hacemos la potencia? Elevamos al cuadrado el numerador, que es 1, 1 al cuadrado, 1. Y el denominador, 3 al cuadrado, 9. Y, lógicamente, coloco el menos 1. A continuación, voy a operar esa división, ya que la división tiene preferencia sobre las sumas y las restas. Operamos la división. Para operar la división, yo lo que suelo hacer es multiplicar en cruz. 1 por 4, 4. Y 9 por 1, 9. Lógicamente, para poder hacer este ejercicio hay que saber operar muy bien las fracciones. A continuación, ya solo nos queda hacer la suma y la resta, que eso se hace todo de una. Pero, antes de operar, voy a simplificar la fracción menos 10 treinta y cinco avos. La simplificamos y me queda menos dos séptimos. Lo que he hecho ha sido dividir entre 5, tanto numerador como denominador. Y, a continuación, ya voy a hacer el mínimo como múltiplo. El mínimo como múltiplo de 7 y 9 es 63. Y ahora lo aplico para obtener las fracciones equivalentes. La operación sería 63 entre 7 es 9 por menos 2, menos 18. 63 entre 9 es 7 por 4, 28. Y 63 entre 1 es 63 por 1, 63. En total, al hacer la operación del numerador, menos 18 más 28, menos 63, me queda menos 53. Por eso, el resultado es menos 53, 63 avos. Y ya no se puede simplificar. Por lo tanto, ya hemos terminado este interesantísimo ejercicio número 1. El ejercicio dice lo siguiente. A un cachorro de perro se le proporciona diariamente 3 raciones de 100 gramos cada una de alimento para perros. Apartado A. Calcule cuántos días se podrá alimentar a este perro con un saco de 12 kilos de este alimento. Cada día se le proporciona al perro una cantidad de 300 gramos de alimento. Puesto que se dispone de 12 kilogramos, es decir, 12.000 gramos, se calcula el número de días repartiendo los 12 kilos en porciones de 300 gramos. En la práctica, bastaría con dividir la cantidad total entre la cantidad de cada ración diaria. Es decir, 12.000 gramos entre 300 gramos por cada día nos queda un total de 40 días. Por lo tanto, contestaríamos que se podrá alimentar al perro durante 40 días. El apartado B dice lo siguiente. Considerando que pasados unos meses la cantidad de alimento de cada ración de 100 gramos se incrementa en una cuarta parte y se continúa suministrando al perro 3 raciones diarias, calcule el número de días que se podría alimentar al perro con un saco de alimento para perros de 24 kilos. Bueno, parece ser que el perro ha crecido y ahora come más. Entonces, vamos a ver cuánto come ahora cada día. Utilizaremos la fórmula del aumento porcentual. La cantidad final es igual a la cantidad inicial por 1 más el porcentaje que ha aumentado la ración del perro dividido entre 100. En este caso, esto quedaría 300 gramos que come ahora por 1 más 25 entre 100. Operamos 1 más 25 entre 100 es 1,25. Recordad que 25 dividido entre 100 es 0,25. Al multiplicar 300 por 1,25 se obtiene un resultado de 375 gramos día. Es decir, el perro ahora consume 375 gramos por día de este alimento. Para calcular el número de días que nos durará el saco de 24 kilos, es decir, de 24 miligramos, hacemos la división igual que hemos hecho en el apartado A. 24 mil entre 375 nos da un resultado de 64 días y lo colocamos recuadrado para que no quede duda de que el resultado es ese. Podrá alimentar al perro durante 64 días. El ejercicio dice lo siguiente. Se quiere embaldosar con baldosas cuadradas de 20 centímetros por 20 centímetros una nave industrial con la siguiente forma y dimensiones. Ahí en la parte derecha de la imagen tenéis la forma de la nave industrial. Nos dice sabiendo que cada baldosa cuesta 0,65 euros calcule el precio total de las baldosas necesarias. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar vamos a calcular la superficie de cada baldosa en metros cuadrados. Lógicamente 20 centímetros son 0,2 metros y la superficie de una baldosa cuadrada es lado por lado 0,2 por 0,2 igual a 0,04 metros cuadrados. Muy importante saber hacer esta multiplicación a mano porque no os permiten calculadora en el examen. Si permiten calculadora sin problema pero como en el examen este de Madrid no la permiten tened cuidado. Si estás viendo esto y tú no te presentas en Madrid y te permiten el uso de calculadora no hagas caso a lo que acabo de decir. Claro este comentario lo hago porque al principio del vídeo ya he explicado que para hacer este examen no se permite calculadora. Continuamos ahora calculando la superficie que hay que embaldosar en metros cuadrados. Si os fijáis vamos a comprobar que esa superficie está formada por dos rectángulos. Tenemos ahí un rectángulo de color azul más clarito y un rectángulo de color azul más oscuro. Y ya he colocado el valor del área total. Mirad lo que he hecho. He sumado la superficie de uno de los rectángulos que es 6 por 5 y luego he calculado la superficie del otro rectángulo. Mirad el lado del rectángulo que no conozco es 4 metros ya que como la longitud total es 9 metros y le tengo que restar 5 metros me quedan 4 metros. Por lo tanto la superficie del rectángulo que he pintado más oscuro es 4 por 2,4. Ya tenemos el resultado 6 por 5 30 4 por 2,4 9,6 Resultado 39,6 metros cuadrados es la superficie que tiene la nave industrial que queremos en baldosa. El número de baldosas totales se obtiene dividiendo la superficie total entre la superficie de cada baldosa. Hacemos la operación 39,6 entre 0,04 y como he dicho antes si no tienes calculadora te conviene ahora tener una pequeña técnica hacerla que es multiplicar por 100 arriba y abajo para no tener que trabajar en la división con números decimales 3960 entre 4 al hacer la división nos queda 990 baldosas. Vamos ahora a ver el coste que es lo que nos preguntaba el coste total es el producto del número de baldosas por su precio en este caso sería 0,65 por 990 nos da un resultado de 643,5 euros y ese será el resultado lo recuadramos para que no quede duda el precio total de las baldosas es 643,5 euros el ejercicio dice lo siguiente apartado a un abrigo que valía 33 euros se rebaja de precio y pasa a valer 28,05 euros calcule el tanto por ciento que se ha rebajado el precio inicial vamos a resolver el ejercicio utilizaremos la fórmula de disminuciones porcentuales en este caso cantidad final es igual a cantidad inicial por 1 menos el porcentaje partido 100 sea x el porcentaje de rebaja sustituimos los datos en el denunciado mirad como queda 28,05 igual a 33 por 1 menos x partido 100 vamos a resolver la ecuación lo primero que haremos será multiplicar el paréntesis 33 por 1 es 33 y 33 por x dividido entre 100 es 0,33 x muy importante esta operación a continuación despejamos la ecuación quedándome 0,33 x igual a 4,95 lo que he hecho ha sido pasar el menos 0,33 x a la izquierda para que el término que multiplica la x me quede positivo y por otro lado el 28,05 lo he pasado a la derecha y al hacer la operación 33 menos 28,05 me queda 4,95 despejo x que será 4,95 entre 0,33 igual a 15% y podremos ya dar la solución el precio está rebajado un 15% una cosita antes de continuar este ejercicio se puede hacer de varias formas más yo solo hago una la que a mi me gusta la que me parece más adecuada como queráis en vuestro caso oye que queréis hacer otro método si os sale el resultado y está bien hecho y desarrollado yo no tengo problema hay gente que hace esto por reglas de 3 hay gente que hace esto de múltiples formas yo no tengo problema yo explico una solo porque no voy a escribir todo el desarrollo de este ejercicio 4 veces para llegar al mismo resultado si no considero que sea importante desde el punto de vista pedagógico en mi caso y si me hacéis caso os recomiendo este método es el más potente ya que permite mediante una sola fórmula resolver gran cantidad de problemas pero si no queréis usarlo y queréis utilizar otro sin problemas claro que sí continuamos ahora con el apartado B el precio de unos pantalones que valían 44 euros se rebaja en un 12,5% calcule el precio final de los pantalones en este caso vamos a utilizar la fórmula de las disminuciones porcentuales igual que antes lo que pasa es que ahora si disponemos del porcentaje sustituimos los datos del enunciado y ahora lo que buscamos calcular es el precio final entonces escribimos cantidad final es igual a 44 euros que es el precio inicial de los pantalones por 1 menos 12,5 partido 100 al hacer la operación podréis ver que 12,5 entre 100 es 0,125 hacemos la resta y nos queda 44 por 0,875 si disponéis de calculador esta operación es muy fácil pero si no la permitieran en vuestro examen como es este caso de la Comunidad de Madrid mucho cuidado que la operación tiene su complicación nos queda 38,5 euros de manera que ya podemos dar el resultado el precio rebajado es de 38,5 euros el ejercicio dice lo siguiente la expresión funcional del sueldo mensual de un representante comercial de una empresa dedicada a la fabricación y venta de juguetes es y igual a 500 más 2x donde x es el número mensual de juguetes vendidos por el representante comercial de esta empresa y es el sueldo mensual en euros si os fijáis en esta función os daréis cuenta de que tiene una parte fija y una variable 500 digamos que sería el sueldo mensual si no vende ningún juguete pues ganaría 500 euros a partir de que vaya vendiendo juguetes irá ganando más dinero 2 euros por cada juguete que venda esa es la parte variable vamos a contestar el apartado para que lo veáis más claro si en un mes esta persona logra vender 512 juguetes calcule su sueldo al final de mes sustituimos en la función x igual a 512 juguetes quedaría y igual a 500 más 512 por 2 resultado 1524 euros ese es el resultado su sueldo si vende 512 juguetes será de 1512 euros apartado b si un mes cobra 2150 euros calcule el número de juguetes que ha vendido justo nos lo piden ahora al revés nos dan el sueldo y nos piden el número de juguetes sustituimos la y por 2150 y debemos despejar x como veis me queda 2150 menos 500 igual a 2x 1650 igual a 2x y rematamos el ejercicio escribiendo que x es igual a 1650 partido entre 2 el resultado 825 pues diremos que si ha ganado 2150 euros en un mes es porque ha vendido 825 juguetes el apartado c dice lo siguiente represente gráficamente esta función para valores de x comprendidos entre 0 y 2500 juguetes vendidos ambos valores de x incluidos debemos representar la función lineal para ello se dan valores a x y se calcula y ¿qué valores vamos a dar? pues los que nos dicen el enunciado que limita la función lineal 0 y 2500 si sustituimos la x por 0 nos queda un resultado de 500 es decir esta persona ganaría 500 euros si vendiera 0 juguetes si vende 2500 juguetes ganaría 5500 euros ¿cómo he hecho el cálculo? pues he sustituido la x por 2500 y me quedaría 500 más 2 por 2500 igual a 5500 vamos ahora con la representación gráfica ponemos ahí el eje x y el eje y y como veis ya he puesto hasta la recta mirad ahí tenéis la recta dibujada debería comenzar desde el punto 0500 y terminar en el punto 2500 5500 tal como veis en pantalla y con eso ya estaría la gráfica representada el ejercicio dice lo siguiente en una pastelería durante 10 domingos se ha registrado el número de tartas vendidas siendo los datos obtenidos los que tenéis en pantalla la interpretación de esta serie de datos es sencilla el primer domingo en el que se tomó registro se vendieron 11 tartas durante el segundo domingo que se tomaron datos se vendieron 10 tartas luego 12 luego 11 y así sucesivamente apartado a complete la siguiente tabla estadística nos piden que completemos esta tabla donde destaca la frecuencia relativa y el porcentaje en primer lugar anotamos los distintos valores de las tartas vendidas 9, 10 11 y 12 a continuación vamos a completar la columna de la frecuencia absoluta se vendió un día 9 tartas dos días se vendieron 10 tartas cuatro días 11 tartas y tres días 12 tartas la frecuencia relativa la vamos a obtener dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de domingos que hemos tomado datos en este caso sería 1 entre 10 igual a 0,1 para x subi igual a 9 2 entre 10 para x subi igual a 10 ya que hay dos domingos que se han vendido 10 tartas 4 entre 10 que es 0,4 y 3 entre 10 que es 0,3 para 11 y 12 tartas respectivamente en cuanto al porcentaje basta con multiplicar la frecuencia relativa por 100 por eso escribiremos 10% 20% 40% y 30% y con esto ya hemos completado la tabla estadística que nos proponen en el ejercicio a continuación nos dicen que calculemos la media aritmética se añade una columna y después se aplica la fórmula la columna que voy a añadir es la famosa que viene en la fórmula fijaos la media de x es sumatorio de x subi por f subi partido el número total de datos agrego la columna x subi por f subi obtenemos los datos de esta columna 9 por 1 9 10 por 2 20 11 por 4 44 y 12 por 3 36 sumamos los totales tanto de la frecuencia absoluta como de la columna x subi por f subi sustituimos los datos y nos queda que la media de tartas vendidas en estos 10 domingos es 10,9 109 entre 10 continuamos ahora con el apartado c nos piden que calculemos la mediana en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente se ordenan los datos de menor a mayor también se podría hacer el ejercicio agregando una columna con la frecuencia acumulada pero yo no lo voy a hacer porque como son pocos datos me es más cómodo ordenarlos ahí los tenéis ya ordenados y ahora acudimos al concepto de mediana al ser el número de datos par m es igual a 10 la mediana es la media aritmética de los dos datos centrales es decir en este caso el quinto dato y el sexto dato a los cuales nombro en pantalla como puedes ver x sub 5 y x sub 6 esos dos son 11 y 11 de manera que la mediana es x sub 5 más x sub 6 partido 2 igual 11 más 11 dividido entre 2 resultado 11 si quieres repasar a fondo este y otros conceptos de estadística no dejes de ver mi vídeo lo he recomendado al principio de este examen y creo que es fundamental para hacer este tipo de ejercicio el ejercicio dice lo siguiente complete la siguiente tabla bueno ante nosotros tenemos una clásica tabla en la cual en la parte izquierda tenemos una serie de átomos en los cuales nos mencionan su número atómico y su número másico y nos piden que calculemos número atómico z número másico a y el número de protones neutrones y electrones que tiene cada uno de las especies que hay en la izquierda que no son sólo átomos neutros como podéis ver sino que tenemos la suerte en esta ocasión de que nos hayan puesto dos iones el rubidio más y el flúor menos vamos a hacer el ejercicio las partículas subatómicas que forman un átomo son protón neutrón y electrón dado el átomo x z a z indica el número de protones y a el número másico protones más neutrones en este caso en primer lugar completamos las columnas del número de protones y de z número atómico comenzamos puesto que el sodio tiene z11 pues podemos poner que tiene 11 protones y z11 en cuanto al rubidio tiene 37 protones como veis y z es 37 el magnesio ya me dice que tiene 12 protones por lo tanto colocaremos z12 en cuanto al fósforo tiene z15 porque tiene 15 protones y el flúor como tiene z9 pues tiene 9 protones creo que hasta aquí está bastante claro ¿no? continuamos vamos ahora con el número de electrones que es igual al número de protones en los átomos neutros que en este caso son el sodio el magnesio y el fósforo completamos rápidamente 11 electrones para el sodio 12 para el magnesio y 15 para el fósforo hasta aquí claro ¿no? espero que lo estéis haciendo en vuestra libreta tratar de adelantaros vosotros a ver si sois capaces de completar el ejercicio y luego lo corregimos vamos allá se calcula ahora el número másico a el número másico a es la suma de z más n es decir protones más neutrones en este caso vamos a poder completar en primer lugar en el sodio el 23 ¿por qué 23? ¿he sumado algo? no lo que ocurre es que ese dato ya me lo dan por lo tanto en este caso no tengo que sumar protones y neutrones sino que como ya me da que A es 23 lo coloco lo mismo pasa con el rubidio que es 86 y con el magnesio que es 26 ahora sí vamos a aplicar la fórmula en este caso tendríamos que en el caso del fósforo 15 más 16 son 31 tal como veis en pantalla por eso pongo en el fósforo que A vale 31 y en el caso del flúor 10 más 9 19 continuamos ahora con la columna de los neutrones para ello despejamos la fórmula que hemos escrito anteriormente el número de neutrones es igual al número másico menos el número atómico o número de protones en este caso para el sodio me quedaría 23 menos 11 igual a 12 en el caso del rubidio 86 menos 37 igual a 49 y en el caso del magnesio 26 menos 12 igual a 14 vale vamos ahora con los electrones de los iones que es la última parte del ejercicio debemos recordar que al catión se le restan las cargas positivas a Z en este caso el rubidio más tiene 37 protones y le tenemos que restar una carga positiva nos quedan 36 electrones por lo tanto y en cambio al anión se le suman las cargas negativas a Z es decir en el flúoruro 9 protones más una carga negativa 10 electrones y con esto terminamos este ejercicio que me parece de lo más interesante el ejercicio dice lo siguiente indique el reino al que pertenece cada uno de los siguientes seres vivos bueno ya llegamos a la parte final del examen en la cual vamos a afrontar preguntas de lo más variopinto en primer lugar tenemos una pregunta de biología bueno biología hay que estudiarla claro el temario de biología es muy amplio y acaban siempre poniendo solo una pregunta lo cual es un poco frustrante a la hora de estudiarlo entiendo yo en este caso la pregunta es bastante básica ya que como sabéis en la naturaleza hay 5 reinos ¿de acuerdo? nosotros vamos a trabajar con ellos ahora mismo por ejemplo los musgos pertenecen al reino vegetal los animales vertebrados pues lógicamente al reino animal los helechos al reino vegetal los protozoos al reino prototista las levaduras al reino de los hongos los anfibios al reino animal las algas al prototista también las angiospermas al reino vegetal las arqueobacterias pertenecen al reino que se llama monedas y los mohos pertenecen al reino de los hongos lógicamente esto hay que estudiárselo no queda otra ya sé que es un poco pesado o al menos a mi me lo parece pero bueno el que no se estudie esto pues tendrá que contestarlo como pueda continuamos con la pregunta número 9 el ejercicio dice lo siguiente relacione la columna de la izquierda con la columna de la derecha fijaros lo que nos pregunta nos ponen en la columna de la izquierda inventores y en la columna de la derecha invento descubrimiento claro esto es un poco fastidioso porque yo no creo recordar que haya un tema de inventores en el temario seguro que lo hay porque yo no me sé los temarios de memoria de todas las comunidades autónomas pero el ejercicio me parece sin duda bastante complejo de saberlo hacer perfectamente si no tienes una cultura científica importante no es que los inventos que han puesto ahí sean muy difíciles ni los inventores yo creo que son todos conocidos pero vamos para preguntar esto en un examen de graduado a veces me sorprenden las preguntas que ponen y lo digo con todo respeto porque yo no estoy al cabo del día de los que tienen que poner las preguntas pero es una pregunta bastante diría yo bastante particular no es una pregunta general ¿de acuerdo? que es lo que yo buscaría siempre en un examen de este tipo vamos a contestar la pregunta directamente porque esto es o sabes el inventor o no lo sabes ahí tenéis contestada la pregunta Luis Braille inventó el sistema de lectura para ciegos por eso pone ahí A8 Santiago Ramón y Cajal pone que ahí inventó descubrió las conexiones entre las neuronas más bien las descubrió ¿no? porque las conexiones entre las neuronas ya estaban hechas bueno Gutenberg es el señor que inventó la imprenta Franklin es el señor que inventó entre otras cosas el pararrayos Thomas Edison inventó entre otras bueno entre otras muchísimas cosas la bombilla Marconi como podéis ver en pantalla inventó la telegrafía sin hilos Juan de la Cierva nuestro Juan de la Cierva el autogiro Pasteur lógicamente es el H inventó la penicilina inventó muy importante en la existencia del ser humano ya que consiguió que viviéramos muchos más como sabéis la penicilina es esa sustancia que mata a las bacterias y gracias a ella se lograron vencer muchas enfermedades mortales hoy en día el abuso de los antibióticos ha hecho que bueno hayan aparecido bacterias resistentes hay que tener cuidado con el consumo de antibióticos siempre recetado por el médico bueno nos queda ahí Marie Curie lógicamente de acuerdo que descubrió el polonio y el radio y Alan Turing el señor este que ahora está de moda porque toda la informática está de moda inventó el ordenador y bueno vamos ya con el último ejercicio y el más raro de todos relacione cada una de las definiciones que aparecen en la tabla con cada uno de los siguientes términos este ejercicio es de psicología bueno yo de psicología no sé nada ¿vale? lo aviso pero bueno hay una serie de términos que sí creo que son de cultura general como estos que nos ponen aquí la pregunta de nuevo me parece curiosa cuanto menos pero bueno aquí nos la han puesto y tenemos que contestarla la vamos a poner directamente el primer término habilidad de afrontar los obstáculos y perseverar es tolerancia a la frustración el segundo término es el que define la tenacidad firmeza obstinación y confianza para cumplir un objetivo el tercer término es la responsabilidad virtud de asumir las consecuencias de las propias decisiones respondiendo de ellas ante alguien el cuarto término es asertividad esto también está muy de moda ahora hay que ser asertivos eso a mí me cuesta un montón ya os lo digo habilidad de expresar nuestros deseos de una manera amable abierta directa y adecuada sin molestar a los demás asertividad muy importante a mí me cuesta en esta tengo que mejorar muchísimo y por último capacidad de influir sobre las personas para que trabajen con entusiasmo y consigan los objetivos que se ha marcado el equipo liderazgo qué cualidad tan importante y qué poco habitual bueno y con esto ya terminamos este último ejercicio y el examen y pasamos a la despedida y hasta aquí ha llegado el examen del día de hoy estos exámenes de graduado en eso de la comunidad de madrid nunca defraudan se hacen un poquito largos lo sé pero espero que os ayude a entender mejor todos los conceptos las explicaciones que he dado os agradecería que le dejarais un like al vídeo y que os suscribirais al canal así me animáis a seguir creando más contenido de este tipo y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que se están preparando estos exámenes seguro que le pueden ser de mucha utilidad y me despido muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo